Si ya son cuentos, ja, yeah, letra, pero reales, yeah Mis cuentos no los cuentas con los dedos son horas de letras Escritas en a mira otra van sobre boom, bap, sad, brash Rimas tiras a la nada, todos los días saco la basura fuera La porquería que me trajo, me obsesiono con la que me diga Algo es algo poco, llevo en plato y sudo loco Entre cuello salto a un metro del suelo Aún en forma voy paseído, dámelo dark heart Y dipsias electrónico, y mira el bulleco rebotando Hoy gano porque siempre pierdo, déjala así, mejor yo me entiendo Suficiente si acabo el día sin joderlo Si me procuras mal te la devuelvo, no soy ningún santo Trato de ir tranquilo, mejor pero siempre inseguro Mi mierda es clara, la puta cara iré al oscuro Verso de su portal y colega desaparecido Me quedo solo, nunca son suficientes Los litros confundidos, los reiniciados No la buscamos, bro, solo nacimos Así somos y hasta aquí llegamos Muchos lo van entendiendo con los años Me quedo en casa, bro, me dicen que la lío Acabo metido en una celda muerto Pero el problema siempre es otro De mayor o menor grado, no conozco a ningún hijo de puta sano Del todo atrapado En el lodo falso, los dios en forma de mano Vamos hermano, cojeteo, viaja hasta el fondo Cada cual el suyo, dormir demasiado Igual de malo que la ausencia de descanso Es jodido, lo beat free Metido primero, no quieres y luego no puedes No puedes salir Ay, 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 dolores Siempre me la pegas con Don Hugo y Don Simón Placeres que nos unen y nos separaron Yo detrás de ellos Solo hay siempre tanta gente que no te dicen agrededor Paseo por la calle, te labio de chigrón El diálogo siempre es infierno Mírame, míralos Pistas puestas en el infinito Cobos rendidos y caldos espirituosos No necesitas más amigos Puto, me lo das todo Jodidos nervios, el miedo desapareció Vuelve sentido Otro espejismo frágil que murió en la mañana Sin salida y quien se encierra Solo contrata a dos gorilas Muchos no pensaron pa' no tener morpidas Tío, vidas que son anécdotas Véndeme la moderación Y di que no es un juego Apela a mi responsabilidad y cárgame el muerto Sensible al grado Siempre fiebre, hasta aquí llegamos Prepárate, aprieta los puños Que llega el dolor Al límite de lo físico El abismo desde dentro Se mostró, venció Lloró, lloró Y de nada sirvió Dudo de estar Creyó vivir un sueño Era la misma muerte Que el mantuvo vivo En el paso a su paso A la luz apaga Lo voy ciego de dolor Y hasta cuando Manifiesto de vida Atento a la lectura Hoy somos más amor Que ayer y más aún mañana Es la crecida Es la vida Es si no la paras Altyazı M.K. Altyazı M.K.